Pero qué hermoso deporte es el fútbol. En Paraná, los primeros en practicarlo de manera reglamentaria fue el equipo conformado por los empleados del ferrocarril central de Entre Ríos, en su mayoría ingleses. Entre las escuadras que surgieron por el fervor del nuevo deporte fueron Atlético Fútbol Club, conformado por el personal del ferrocarril entrerriano, Paraná Fútbol Club y el Club Estudiantes, que se formó de la unión de los equipos del Colegio Nacional y de la Escuela Normal. Por varios años, disputaron el dominio del popular deporte paranaense las tres entidades citadas, Club Atlético, Club Paraná y Estudiantes, dando lugar a reñidas y caballerescas luchas que aún se recuerdan con entusiasmo.